qué tal amigos cómo están yo soy juan maíz está conmigo yo soy luz y detrás de la cámara está bernardo así es y hoy estamos hasta dónde estamos la luz platícame estamos un poquito lejos de nuestros rumbos estamos por lo que es el metro rosario aquí a un ladito está y venimos a un evento que da para mucho está muy padre que se llama cool cool finders ustedes a lo mejor lo han visto por ahí publicado en facebook y la verdad es que si no lo han visto pronto lo van a ver la verdad es que está está muy familiar nos dimos una vueltita y les vamos a invitar a que nos acompañen para ver qué es lo que hay y vamos a empezar desde el principio no es una buena idea justo cuando entras el principio que hay aquí pues bueno aquí de entrada luz es la experta en estas mascaritas que están acá porque no sabía dónde eran platican dónde son es de vidrio cuando justamente éste se quita la máscara y aparece porque estamos platicando de dónde es ese ya es de vidrio es de vidrio obviamente esto sigue siendo o sigue conservando ese esa esencia de que es para que vengas a buscar juguetes y aparte hay de todos hay muchos coleccionables para diferentes gustos bolsillos y literalmente coleccionistas aquí arriba hay uno que me encantó es maravillosa es victoria del cadáver de la novia que te gustó yo soy fan de este quiero este parche en mi vida strike first strike hard no mercy pega primero pega fuerte y sin piedad de cobra cae y aquí está el señor burns os traigo amor dice está bien chido tiene muchas cosas que cada quien ve lo que quiera ver allá atrás yo sé que usted se va por himan pero yo estoy viendo allá quiero ahí no yo vi al comandante cobra ya este a mumra este esqueleto también acá hay bueno legends en todos los vas a encontrar legends y mira hay chunchitas estos son de los kits o cuando salió poli pocket pero estos son de dinosaurios no saben qué padre porque en ese momento se dio la euforia el hit y había de todo te acuerdas de los burundis fuiste fan de los burundis conocí pero nunca fui fan eran en los noventas en internet no había otra cosa que no pudieras mandar que no fuera una tarjeta de burundis y ahí está reptar hay muchas cositas o sea cada quien puede encontrar algo que le guste y por eso estamos haciéndolo así porque es muy interesante ver qué es lo que le llama a cada uno hasta aquí está el super nintendo classic edition y no están a caro hay muchas muchas cosas a quien ahorita vamos a ver cómo vaya adelantándose bernardo que luego por el sonido ustedes nos escuchan muy bien por el micro pero a veces producción no nos escucha porque hay algo de ruido y tenemos un batman del 56 yo iba a decir 59 porque no sé porque traes las flechas movidas mira el guardia garmore en qué bonito está si me gusta pero no sé si comprarme un guardia garmore en un batman un batimóvil un ecto uno esas veces que no te alcanza ni para el lego pero te gustaría una de esas cosas y aquí está un hermoso mickey que es una edición colector que salió hace un par de años la encontrabas de venta por todos lados los los botaderos a mí me gustan los botaderos porque es donde encuentras cosas más chidas mejores cosas estos son de allí yo voy a algunas otras figuritas mira que dinosaurios no está el nene consentido para llevárselo a checo mira como los thornberries allá está también algo de de que ver la mayoría x-men personajes de toy bis y ver ni es el que el que como que le gusta mucho eso de los x-men yo no soy tan fando yo los vi los vi mucho cuando era adolescente pero hasta ahí me quedo yo los vi no los leí no los leíste no yo tampoco los leí es que ver ni leía los cómics también es por eso luego pues muchos piecitas de ya yo del 25 del 50 por aquí de los anteriores de los 80s y 90s algunas piezas armables mira estos están bien padres mira son como tanquetas y un jeep sillón parece un jeep por acá también está ya me avientan es el es el volador de de serpente sí gracias y yo yo no lo tengo mira ya ya fue luz a ver la playera desde que llegamos me dijo mira la playera dije no la playera no me gusta pero está bonita es poli pocket y trae sus corazoncitos y todo está muy bonita y de todo para todos los gustos que es lo que venimos diciendo si a mí me gusta porque además y te puedes hacer de algo con poquito dinero eso me gusta mira los llaveros y tal vez no con tan poquito como la caparocita roja que es una silver labor y es una edición muy muy padre especial está preciosa eso es como toy collector eso es como una edición de que de gama alta super alta es ya muy exclusiva no son tantas piezas yo creo que son menos de dos mil piezas las que deben de haber salido o sea de esa muñeca menos de dos mil piezas a nivel mundial así es la tienes la quieres la tele va a comprar lástima bueno pues vamos a avanzarles no me creyó que malo es que no crean en mi palabra mira también hay basics allá allá está a mira los pines del hombre araña no son este mancuernillas si por acá hay mira es el capitán américa y de batman superman hay de todo supongo está el escudo el capitán también de los transformers están también aquí bueno pues más shows no me gustan esos te acuerdas de los soldaditos romanos mira aquí tienen una colección bastante grandecita los bootlegos aquí está el la línea que luego no encuentras en ningún lado están jimán está esqueleto ahora ya está comandante cobra legends pues les digo que en todos lados ahorita es lo legends es lo de todos lados está muy muy de moda pero no sólo es hay eso ahorita vamos a ver aquí a nuestra derecha una exposición esta es de las expos que luego van trayendo de que a todas las convenciones llevan a alguien exponer y este bueno pues es de los renegados que ya tienen un ratito no ya que como dos años llevan tres años por ahí así y ellos están exponiendo ahora unas piezas de jose y son como más customizaciones de varias cosas porque mezclan jose con marauders y con un de cosas pero tienen cosas bien bonitas que al ratito voy a pasar y seguramente se van a perder pero yo no fui la cara de ellos de no es que ya desde que me ven llegar y es en aguas pégale y este ponte enfrente porque éste se amarra los viejos que se los lleva y viste acá las los de depredador mira nada más y los estos de aquí a lo van a aprender mira para que lo veas ah es que no se alcanza a ver por el sol pero básicamente es un líquido como fosforescente y adentro están los este los alguien y todo el rollo se ve bien padre eso órale si me gustan ahorita vengo por ellos por ellos y por los de acá arriba y los soldados cobra ven a más amigo me gusta más el td mira está muy sargentoso no ese te hace falta en tu colección el rambo no lo tengo en mi colección es rambo es rambo el de los vecinos no te acuerdas de esa serie vecinos salía uno que tenía uno que se llamaba rambo luego mira acá también puedes venir inclusive hasta jugar videojuegos si quieres venir a jugar street fighter aquí traen su play puedes venir a jugar juegos tienen que esas lanzó lamparita no si no es de cereal éstas fueron las ediciones que salieron trae un vaso y un plato para cereal está de yoda y está de una sonropa o quiero el de yoda mira que es eso estos son justamente ahorita nos están diciendo son de sailor moon de game of thrones las pulseras aquí hay unos collares padrísimos lo que me llama la atención son los aretes son payasitos las carteras las bolsas este es como un zoom zoom pero es un lipstick de un bálsamo ya no están por el chismoseando y está increíble me gusta el monedero está padrísimo está como retro no está bonito mira qué bonito acá está hasta el monedero de mafalda yo era súper fan de mafalda cuando era niño porque mi mamá los leía me encantan los aretes me volví fan ya así están muy padres también tienen el halcón milenario por ahí oye me gustan esas cositas está padrísimo tiene muchos detallitos mochilas y demás para comprarme a totoro está bien bonita mira y este peluchito además la mochilita es de peluchito gracias chicos gracias y está acá es ya como más arte no es como custom arte a ver vamos a preguntarle a alguien si es que encontramos alguien que es esto andan este andan por allá mira todos está padre porque pueden venir y aquí hacen el molde que tú quieras y si no me imagino que puedes comprar eso se llama el rey de la plastilina y ellos hacen stop motion mira con plastilina bonito están muy muy padres y pues bueno para la próxima les podremos preguntar si tal vez hagamos una entrevista con ellos es bob ross amigo ya viste a bob ross y ahí tienen una rosa mira si a un te está la rosa y esta gruta están muy muy bonitos acá está el capitán cavernícola ok vámonos antes de que se me pegue un vidrio ya no voy a clavar hay un vidrio están muy bonitos y es pura plastilina además yo quisiera tener la habilidad para poder hacer bolitas de plastilina imagínate llegar a ese nivel hacer las parejitas hacer de hacer dos bolitas del mismo tamaño ahora hacerlas así está más más cañón y pues vamos con la parte principal es es como que la bienvenida y ahora vamos a este otro lado a todo lo demás que ya hay aquí esperándonos que se va a poner más intenso porque como ustedes sabrán esto ya está más lleno de gente entonces no es tan fácil pero bueno vamos a intentar entrar por estos pasillos para darle una vueltita por por ahí para que ustedes vean tal vez no muy entretenidos pero si algo rapidito y aquí a ver producción si me hace caso es britney spears perdón ya saben siempre andamos manoseando tocando y tirando las cosas ya lo saben ahorita va a venir el dueño de lo de y te va a decir a ver son 15 mil pesos por claro obvio estas chinchitas las he visto en muchos lados no sé qué son son para maquillaje y son mascarillas y no habrá falta una mascarilla de batman este no creo funcos funcos que ni nos gustan más de la base a mira nada más teca de mono hay unos increíbles las playeras los llaveros la tasa está padrísima y los nuevos que están llegando también hay por ahí algunos exclusivos yo sigo buscando el de este rainbow bright sigo sube ese ya se ya se ya ni me digas pero más ahí está red song reverie march es scarlet de harry potter me están los tres acá está ese me gusta esta slash que viste y está corto bain está el emi mira ya están llegando los de acuamán es tan padrísimos a esta mera sí exactamente mira está preciosa y esa es exclusiva de game stop eeuu orales vamos a irle empujándole un poquito porque si no nos vamos a quedar aquí trabajados en todos lados que vamos nos encontramos también muchos bootlegos y leguitos y cosas y por aquí hay un buen y bueno también alguien que nunca falta a todos los no sé si él él este nada más allá anda cazando a ver a dónde llegaba el don jose que ahí anda de de mechanic toys este es su puestecito y bueno ya saben todo lo que traje le trae un montón de chacharitas piecitas piezas completas piezas en caja piezas muy retro esto es lo que me voy a tener que llevar nada más no le digan a nadie que me lo lleve mío estos son míos mira ya hasta bernardo vamos a platicar tantito con bernardo a ver si se hace para atrás amigo a ver para que me platiques tú un poquito de esto que está aquí y estos son los cuatro cuatro oídos va alquírie de macres estos son los chinos obviamente las copias son los las copias bill de robotech este es alguien que se parece a rick hunter pero no a rick hunter es sólo que se parece macros pero no es macro es macres que sabes que es increíble porque son los que vendían afuera de las escuelas y en las los tianguis en aquellas épocas exacto sabemos que era no no sabíamos ni qué era esto lo comprábamos mucho por allá había otro quien se donde quedó ya se lo llevaron ahorita para que había otro eran eran maravillosas las las figuritas no mira los de mario bros estos son los de la cajita feliz no a ver que acá está atrás mira el álbum a ver vamos a ver esto es enciclopedia mister las láminas de aviación vamos a ponerlo aquí abajito tantito vamos a ver mira nada más guau es de estampas bien viene la información de cada uno de los aviones y demás pero no deja de ser un álbum guau está increíble esto es realmente está precioso porque no sé dónde saldrían estas estampas de verdad no sé pero no sé si no es de aquí es debe ser español porque está en español no está en italiano realmente es cantinflas pareciera parece pero no acá estaba la otra valquiria mira atrás ya la vida están las barbies las muñequitas el varón sierra por ahí está monstruo acá mira con su con su ave chucha acá están bueno hay algunos thundercats hayamos del universo está la white wing fighter de star wars tiene ya jose tiene lo tiene marvel también por ahí tiene otros de x-men tiene dc tiene tiene de muchas cosas ahí tiene a bizarro que es ese composite superman es la mitad superman con la mitad de batman vamos a darle más para allá porque si no nos atoramos de este lado mira ya se desarmó aquí la la nave de peyder allá está mira el astronauta te acuerdas de esos astronautas que ya lo están reeditando la línea de esos astronautas me gustaba muchísimo luego acá hay tazos son tazos aquí está space jam miren nada más es el cd de quad city tj space jam vamos a tratar de avanzarle acá hay el tren de jay joe ya lo viste está bien bonito man está muy padre tomas y sus amigos hay de aviones hay de cars hay de la black the black series de star wars por allá hay transformers también acá hay diga de la justicia de spawn mira esos son los que traen el cómic atrás mira está bien padre el hombre araña mira ahí está el carrito del hombre araña aquí está javi mira o qué chido a todo eso aquí abajo está blanca nieve es fantasía el libro de la selva peter pan así es cierto aquí están y hay también de snoopy de converse mira aquí están los de street fighter en los miniaturas de metal también acá hay de matrix que más hay de star trek mira de star trek hace mucho no veía juguetes de star trek ahí está ahí está evelyn de los amos del universo esa me gusta mucho esa figurita mira el tonka es un caterpillar pero parece de los tonka te acuerdas de los camiones este es un caterpillar no acá este pues es un junior pero parece también parece tonka los carritos de m&m como entrenar a tu dragón la la luz mira lástima que tú nada más eres fan de de uno solo mira aquí está de él es el el chimuelo qué bonito está el chino listo qué es eso ok prende de 33 prendidas las luces atrás mira y también los faritos es un es un porsche prende el tablero ven nada más sí sí cuánto cuánto me va a costar que me lo lleven que me lo regale luz para que valga la pena a ver déjame hago para acá el micrófono para que vea luz es un play móvil y justamente aquí nos lo están mostrando está increíble prende todo está hermosísimo yo ni sabía que play móvil le ponía cosas de colores mira aquí están es hoy 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 hot wheels coleccionables papo ahí están igual allá este también es de él mira tienen ahí apartado de hot wheels matchbox y de varias otras líneas de juguetes y vamos a seguirle caminando porque aquí la música ya saben que de repente nos mata todo entonces seguiremos intentando avanzar juguete este este es de el puesto de bernardo son puros imaginext amigo la mayoría son imaginext lo cual están increíbles la liga de la justicia los batimóviles era y las demás líneas estos son de lego y aquí tenemos hulk y el guardo que hay que está ahí está padrísimo la baticueva también y bueno tenemos de este lado tortugas de hincha tenemos jorge un montón de coleccionables de hulk ya no más este de aquí está bien poder cuál es tu hulk favorito de los tres de cuáles tres de las películas de las películas el último sí rufalo sí fíjate que a mí también te cae bien por eso te gusta el personaje se me hace mejor elaborado ese hulk como menos menos este no sé menos al aventón este hombre araña como me gusta está bien chido esto menos más luchadores también miras amigo está bien padre vamos a darle vamos a caminarle para allá porque hay más cosas ahí hay de los carritos de star wars todavía de hot wheels qué es eso es gundam mira son un gundam y ahí hay de conan ahí hasta apocalypse aquí tenemos el avión de los avengers de la primera caricatura de los avengers este es del del capitán américa no sé qué es eso mira tienen un chorro de cositas de disney y el grinch quiero quiero el grinch mira yo tengo ese león pero no tengo la chica nada más tengo el puro leoncito está padre mira aquí está jam hay muchos fans está bebote nunca había visto a bebote nunca nunca me ha tocado ver un bebote de juguetes y hay varias versiones así como figura coleccionable hay unos que son también como peluchosos es la primera vez que un bebote y me gustó mucho también una señora cara de papa mira este pepegrillo esto si los había visto de disney store son muchos personajes en la nieve luego acá bueno está hasta bob esponja y esta arenita jimmy neutrón me usó más el oso de atrás está precioso eso es muy hábil es que es como muy hábitas y tienes toda la razón este este lo que este puesto es más como a vi si tiene muchos coleccionables muchas cosas que sé que también a marisa le gustaría y princesas hay pitufos pitufos yo quiero pitufos a ver vamos a ver qué pitufos hay ese pitufo con el gorro negro me gusta me gusta también la la madrina de de la bella durmiente si no pero no es de la vida de la mente es de esta gracia marco saos que era marco saos que están todos nosotros que dan gusto de este lado no bueno pues acá más escultural el asunto no mira nada más en la reina alguien está la hemos visto varias veces me gusta tiene un sensor de movimiento y abre de depredador de los cuatro fantásticos hay del hombre araña también hay de películas mira ya está viernes 13 y ya está también este freddy así le vi bien loco el pecho a freddy ok luego acá está chucky que esa es la versión que yo quiero tener esa es la que necesito en mi vida y luego está la de 8 bits ya viste está el alien de si es el de 8 bits no creo que sí 18 bits de 18 bits pero está bien chido sí sí es del parece que es del juego de arcade o del super nintendo alguno de esos dos porque fueron las licencias si es como del arcade está bien chido luego pues ahí está el en contra depredador acá está tanos mira ese es un es un bootleg y está bien hecho algunos bootleg y acá también tenemos unos más bootleg con cosas originales como los que están acá atrás estos son originales no estos de aquí este es bueno arnold schwarzenegger y por ahí están de las películas estas de esto es rarísimo es cosas que no encuentro como muy seguido este es estar san de la serie de tarzán que saliera por ahí del 90 y algo este no es el tarzán de los monos si tarzán de los monos de hecho salió una línea de acción una figura línea de acción 1995 y ya veces de día de independencia que se abre originalmente los de tarzán empezaron a abrir así tú pasas a la juguetería y había en esa época tarzán es de este tamaño de este personaje y gotzillas de final wars gotzila creo o una de gotzila entonces pasamos por la juguetería entonces como todo está pasa el sensor de repente un mundo empezaba a hablar la juguetería completa aunque si los 90 6 mira esta peter parker y acá atrás está el otro esta vez está chido está marie jane pero es de spider-man 2 allá va el otro spidey mira a lo mejor ya lo vieron en la cámara aquí hay mucho hot wheels también vamos a darle la vuelta hay hay un cajón caba chpach kit de este lado de este lado pues muchas figuras mira estas ya son como como más más anime a mira esa de ayer y está bien padre su chamarra digan está increíble las barry especial edición también y el good smile company tenemos la machinations quiero a hugi bugi quiero ese hui hui y si no para todo hay manzanas de jack a mirar si hay hasta también jason de viernes 13 mira las princesas zombies ellos tienen a la bella durmiente y todavía también tienen aquí a blanca nieve y también hay mezco toys por acá y uno de los que siempre se me va la línea de macfrance de sleep y hollow que siempre que la veo no tengo dinero más bien ya se nos está haciendo costumbre no verla seguido sino no tener dinero seguido eso es lo que hace nos está haciendo costumbre mira por acá pues transformers wow déjenme agarro bien el micro porque si no luego nos quedamos sin sin micrófono entonces espero que todo esté jalando bien y no se nos voy a desconectar ahí está creo que ya ahora vamos mira cómo se llama es a ver sabes una betty bob yo por no entiendo por qué betty bob empezó siendo una caricatura para adultos un de mentor es un de mentor no yo estoy más lejos y no alcanza a ver bien pero es el de mentor mira el tanque felino de la nueva serie de banda de banda y acá hay star wars de los originales y mira ese mantarraya de ya yo fuerza comando si está bien chido mano el inspector gadgets le falta su sombrerito y una parte de la del pecho pero está padre para tenerlo ahí en la casa guardado hay algunas figuras de este es de yo también por ahí más tortugas ninja muchos amos del universo mira de la línea 200 x hay algunos allá hay de los viejos mira también hay de los de los otros aquí está un orco completo por fin se me hace verlo completo hacía mucho que no lo veía así enterito bueno le hace falta el acto de magia y el acto de magia es el que falta pero nunca le encuentro el sombrero por ningún lado luego por acá abajo está hagrid hay cosas de harry potter también mira también aquí más de star wars este vaso me gusta vamos a ver acá puedes encontrar inclusive hasta tus gorras para que las vengas a armar mira ahí está jimán que raro se ve de dónde será ese porque no ese no es el de aquí ese es de algún otro lado ese es mexicano ese jimán es de acá es hong kong es taiwán lo puedo ver porque realmente el color del cabello y la cara es suavecita pero cambia muchísimo con respecto a las de aquí por eso es que van cambiando un montón ya los precios tienes que saber de dónde viene y si eso no es y si si ya se reparó no se reparó si un chorro de cosas está muy bien muchísimas gracias ya tiene otro abajo por ahí está trap yo está completito el trap yo quiero eso ya está viendo por acá lo que les decíamos el sonido está tan fuerte que entre nosotros no nos escuchamos por eso de repente las imágenes van de pasada lo que decimos a lo que está viendo la cámara porque no nos escucha bernardo ya no nos oye realmente ver ni ya se está quedando sordo por tanta música deja de usar la música está muy fuerte no nos alcanza a escuchar lo que estás platicando tú y yo y hay algo aquí que no había visto que tienen que ver vamos a regresar está vil clipe primero está vil y quiero que quiero vil guillermo del toro si ya llegaron ya salieron con la forma del agua se anunció que iba a salir guillermo del toro en esa idea es de los primeros que hay de directores de personajes famosos también está alfred hitchhop entre muchos otros que están ya por salir cuánto habrá costado la licencia para ser guillermo del toro no sé pero es un privilegio también considerar que tantas personas lo quieran no claro sí por supuesto porque además los hacen dependiendo la gente lo pida no así es verlo como están las tendencias que se va a vender que no es lo que están pidiendo y a mí lo que me encantó también son estos oye hit hit y hello kitty que ya hablamos de ella en varias ocasiones de todo lo que tienen de licencias y todo lo que venden alrededor del mundo es impresionante hello kitty es una de las licencias más amplias que puede haber o sea encuentras ahí desde el soto y sopos que son cotonetes con los conocemos cepillas de dientes perfumes brochas hasta que tienen le decía yo necesito en mi casino algo así no o sea de qué hermosura de brochas no sé hay muchísimas cosas y pues aquí está donde los puedan encontrar y hay otras que no son tan kit y pero son kawaii son para las llaves se ven maravillosos de diferentes personajes para los cables del celular veo sea quiero quiero ese garrafón para ponerle tequila este no agua agua de horchata porque ya me pegan no vamos a ver más juguetitos de este lado mira caballeros del zodiaco y hay banda y también hay de los es que si es banda y también la marca así pero también está por ahí la reedición la brasileña pero también fue banda es esa mira es esa la dtm es eso pero también tienen el logo de banda y por lo oficial o eso es 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 oficial todo dio aunque no las hace banda y poniste el derecho no sí claro y tiene que poner el logo supongo pero ya tienen un buen también de superhéroes más de ahí tienen la balú amigo mira este sí soy yo para que veas se parece un buen amigo mira con sus plátanos a los panditos lo que pesca desde el otro día aquí hay los lobos si esas son una escala un poco más grande porque me gustan bastante además ese tipo de juguetes y más de tan interactivo me gusta más el dragón mira me encanta el pegaso de atrás pegas está bien bonito algo aquí que también a lo mejor a bernardo le gusta y a la gente que lo anda buscando bootlegs raros y cosas así como extrañas para encontrar ya viste ese esqueleto encima de una pantera verde es que son juguetes esos que dices cuando salió yo nunca lo vi eso no me tocó verlo jamás de star wars pues también un montón mochilas un depredador mira del tamaño de del messenger te acuerdas del más y ese grande que vimos un bootleg también aquí hay esa es esta lady bug vamos a darle más vuelta para acá van a ver que hay muchas cosas como muy kawaii también traen muchas cosas así de ese estilo japonesito coreanito y de aquellos lados mira ahí está un más incaser el pedro el peca piedra la aventura del hombre de su evolución y su cultura esto está padrísimo mira el álbum de qué año será esto amigo quién sabe pero está bien padre por allá bueno pues de playmobil si les faltan piezas aquí tienen piezas muñecas también de disney mira quién es ese es el príncipe de es el príncipe adam de la bella y la bestia bien lo iba a decir juanma y hay cosas aquí bastante interesantes entretenidas y algunas medio raras el control hito mira amigo yo le de las copias de los families el apachito el doctor pulpo y hay hasta power rangers mira ese es de los cazafantasmas ese quién es mi idea mira por este es este es el llanero solitario es la cara del llanero solitario con las piernas de toro es más bien la cara de robin el llanero solitario con toro que raro está eso si hay cosas bien locas para encontrarlos mucho kawaii también estábamos platicando que hay muchas cosas como para maquillarse hay de todo está genial ese es un delineador pero pareciera que fuera una pluma de tinta china literalmente las plumas y mira los pitufos y aquí no sé bien qué son esos pero los vasitos de coca de demás que son muñeca tintas para labios ándale pues a los dos nos impresiona están maravillosos yo me pregunto qué pasaría si un día trajéramos a todas las niñas de juegos y la soltáramos en un lugar así así cada quien es una cosa totalmente diferente si eso me queda clarísimo pero sería como ir por ustedes al final del día si yo sé y cada quien va a ver una cosa que no tiene que ver con la anterior playeras mira de las tortugas de batman de todo el mundo y playeritas aquí por acá hay más cositas hay sandalias hay vasos y por allá ya no están saludando playeras del gusto que quieran hay muchas muchas cosas y si nos compramos una playerita así como de hello kitty yo no tengo tanto problema mira ya hay una de buscando hay corbatas ya vi uno se mejor está el nombre de que aparecen como pijamas de reptar hay un vestido de sakura o sea hay mil cosas que están increíbles hay hasta brats también por acá hay de todo tienes hambre también es para que vengas a comer vamos vamos a seguir a bernardo creo que es mejor seguirlo a él a que él no siga te está de acuerdo en lo que veamos en la cámara de esa plática y espera 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 no manches quiero esto es una moda está bien chido este es de disney store esto es disney store no es poco este punto está bien chidísimo nunca está conquistando el mundo y ya no sólo tenemos los pop los dos también ya está la línea de vinil y también acaban de sacar esta que es 5 stars que son más kawaii la imagen y traen accesorios no bueno me necesito mucho dinero en este mundo muy bien quiero eso que te lo juro quiero es una moda de el wii también aquí lo puedes encontrar hay de la hulk buster que está videojuegos darth vader mira esa playera está bien rifada amigo ya sea que juguemos pacman o que nos aventamos a jugar un donkey kong no por ahí aquí está mira ellos son hanumasan ahí está si les gusta lo que traen y los pueden contactar que son los mismos pero ésta me la quedo yo no si ésta me la quedo yo quiero una cerveza pero es de colección para que la tengas ahí se ve padrísima las esferas del dragón aquí está mabel y está pato sabes por qué se llama pato porque ese cuacuac no no sé porque camina como pato ay mi pito que ole vamos a seguirle muchas gracias también está totoro mira en playera ahí mira acá están los gatos samurai mira que no te encontramos el pop hay una playera todo y una es que fíjate esto si está bien raro porque conozco a blue falcon conozco a los gatos samurais saludos aquí agresco el conozco ya también las tortugas ninja este no sé quién es quién es es el de favor mano de fuerza g de fuerza g mira y me made in 1975 quién es amigo bueno más no se parece pero ya es el de arriba sí que es como la del conozco a la del punch está padre tienes en talla de así como rotoplast esas en la que quieras bristar que padre no lo que son fantasmas cargolas tenemos que llevarnos una tarjeta de ellas en la árbol las que para mirar bristar fuerza g fuerza g claro así sí así sí es que se llama mar y creaciones está padrísimo así están en facebook ok todo el personaje que sea tú lo puedes hacer lo que me distanje lo que te también abajo son las más guirlis mira si no 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 tiene de los halcones galácticos ahí tiene ok amigos a ver este vamos a ir haciendo la lista o los futbolistas el clan del pie a no este es barbie no es de barbie sí mira la pizza y ya está voltron también aquí más más y ya no bueno muchas gracias no te echamos un grito porque si yo quiero una vez está mira wow como cuánto dinero me costará una de estas cosas quién sabe pero bueno está los los soldados de contra luego acá vamos a darle vuelta cómics el de los cómics eres tú mi amigo ver ni a ver platícame aventuras de la vida real de editorial novaro cosas ya de hace mucho tiempo pero también están los clásicos ilustrados que son pues las historias de héroes que muchas de nuestros papás o abuelos este es lo que leían aquí leían todas estas historias y era bien padre además está chanoc totalmente de méxico bien qué padrísimo está esto el primer superhéroe mexicano fue después uno de los superhéroes mexicanos de los más famosos fantomas como fue primero calimán joyas de la mitología mira con dorito todo lo que estaba sobre todo en los 70s y principios de los 80s aquí está y está increíble esto me encantó hulk pánico en el circo y pitufo lo de dormir son estos libros para los niños mira está bien bonito eso están como en 3d padrísimos quiero quiero el casco de dar vader cuesta 200 yo lo quiero la máscara de batman también de zombie que chido se ve man ya ves que te he querido robar siempre ese casco te lo voy a es de un álbum de coca-cola y disney pero son las estampas completas las recortas magilandia de disney la mágica no me acuerdo dónde cuando salió pero me acuerdo de estas estampas yo también les recuerdo pero no me acuerdo de dónde soy soy así como de dónde dónde las vi luego pues bueno acá tasas también tiene películas ahí hay mira el gipset del hombre araña y el bernardo ya lo vio ya lo quieres quiero 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 esa línea de hombre araña está padrísima la acción al hombre araña bombero y un hombre araña karateka y entonces iba a la playa es esa línea el hombre araña bañista de traje de baño luego por allá pues hay también más caballeros del zodiaco pósters botones de todo y botones miren este es es el pingüino que chido este es el pingüino está padrísimo también es un bootleg eso está rifado más cosas kawaii más 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 cosas kawaii los bootlegos la cartera eso es un tenemos que tenerlo mira es la caja de música de celda quieres hacer fan a cara cómprale esto sí sí fácil aquí está el de game of thrones el de star wars y el de legend of zelda se dan cuerda y suena la música va puedo darle cuerda a una de las cuerdas una la luz a la que quieras ahorita le acerco el micro no importa a ver vamos a ver star wars deja que le de cuerda no a ver ella sabe así así de así ahora el punto es no dejar de dar cuerda porque si no se para exacto pero a ver voy a tratar de hacerlo es muy rápido pero así se oye o sea conforme le das vuelta va sonando la melodía está padrísimo eso quiero una de celda está está bien chido a ver mira ahí está te ofrecemos peluches llaveros cerca de nada se llama peluche start pero están en facebook y en youtube nada más están en facebook y en youtube o tienen aunque así los encuentran como no pucha al estar sale ahí está muchas gracias aquí una de esas y quiero una cartera de videojuego imagínate una actividad la música sailor moon una cajita de está increíble nada de pensarlo y pues vamos a ver un cachito de lo último así porque ya está el escenario y hay un poco de ruido no puedo acercarnos a los de allá por el escenario de porcilla a ver si no nos bloquea facebook miren esa es una pijama de reptar y ese es un vestido de sakura pero hace mucho ruido por ella quien es el personaje principal de sailor moon platicame serena suquino serena suquino es el apellido bueno este es el nombre con el que crecí yo y la conocí en español es que lo que decir porque tiene otro no si se llama osagi ok mira que hay otro también con juguetitos de disney y todo esto se llama juguetes pescadito vamos a ver qué hay acá mira que hay muchos de playmobil también hay de varias líneas y te acuerdas imaginex que soy muy fan mira los son los primeros de imaginex cuando eran más chiquitos parece mega constructs no sabes de los de de halo que están saliendo ahorita son muy igualitos de mega constructs como el mismo cuerpo así empezó imaginex padre no si está bien chido la verdad es que si me gusta cuando encuentras de las primeras versiones de los juguetes y las comparas con las últimas versiones ya son otra cosa quién es es una edición de bella cual no sé pero está interesante lo sé pero luz ya está buscando su cartera ya ven que no le gusta nada de eso ahí está este es johnny bravo aquí está el pingo mira el pingüino y el pingüinito de eran de carlos quinto no sé no estoy seguro pero por allá están algunos superhéroes de los que venían en el nito son los del nito sí ahí está chewbacca aventura los mopes que están a ver los mopes dónde está a esta piggy y estar ahí está animal quiero animal mira vamos a ver que estos son como se llaman estos son muy muy súper famosos estos esqueletones y una mascota un puesto y de los delfines de miami esos son no sé qué son tamagotchis y si son tamagotchis mira es un tamagotchis original yo quiero este soy soy súper fan de animal y ahorita vengo por mi animalito no se lo vayan a llevar por favor wow vamos a abrirle dando a mira antes de que te vayas el escudo de celda hay ese está bien rifado me lo compras los atrás de su espada seguimos viendo qué mal pero bueno pues todo esto es lo que pueden venir a encontrar acá el cool finder que se hace eventualmente no sé si es mensual el evento creo que es bimestral para no engañarlos busquen en la página cool c o o l ya es finders fi n d e r s finders entonces eso lo pueden lo pueden seguir ustedes está en facebook y en su página y ahí ustedes pueden ver en qué fechas van a estar en qué lugar van a estar qué es lo que van a tener porque además van cambiando el programa no es siempre exactamente igualito si van haciendo más cosas con cambios entonces vale la pena y aquí bueno hay arte conceptual pues no sé si es conceptual o es ese de autor pero está muy bonito el con de patula y los tazos muchos tazos muchos mira mulán la princesa guerrera pero de adeveras ya se adelantaron a la versión de disney así esta es mucho más vieja yo creo que la película de caricaturas no creo porque el nombre de molán se dio a partir de ese momento no están saludando desde aquel lado es que está grabando bernardo no no lo alcanza a ver pero mira los tazos de de 90 210 yo creo que en algún momento amigo tendremos que hacer como un catálogo de todos los casos que ha habido porque hay salido muchísimos de repente encuentras cosas que en la vida habías visto son de star wars estas de aquí atrás son de star wars mira ese es quien no sé quién es el videojuego de rampas que hubo una película hace poco ok mira muchas tarjetitas y más acá hay más plus toys y llaveritos lo interesante son las playeras los diseños porque algunas vienen todavía con etiquetas de hot topic pues eso es lo que lo hace muy interesante porque son playera americana mira acá tenemos el vestido de rival day si te pudieras comprar un vestido así pues te comprabas el de sakura de allá el de sakura claro claro no no hay forma de dudarlo y híjole yo si hubiera un vestido así me compraría el de balú o el de el de monsters inc el de este no 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 así así como redondito con un ojito así estaría padre para pijama no estaría bien rifado pues amigos aquí más o menos nos vamos ya detener ya como pueden ver le dimos un recorrido y más o menos para que lo vieran y métanse a la página esto van a encontrar de verdad toda la información referente a este evento cada cuando se hace en donde lo hacen y demás no y los invitados ya fueron en el escenario siempre hay alguna actividad por la música no nos podemos acercar más hay algunos otros stands puestos pero ustedes no se lo pierdan vengan estamos muy cerca del metro rosario así es estamos muy muy cerquita de hecho está aquí atrás y todo luego luego como algunos que será 50 100 metros por ahí así a lo mucho y está aquí pegadito de hecho si ustedes llegan en camión y no en metro aquí justamente abajo está el parabús o sea el paradero de autobuses ese es el metro eso que se ve allá atrás entonces está muy cerca está accesible los precios no están realmente nada mal y para mí en cuestión de ahorita le voy a dar el micrófono a luz y yo voy a correr porque quiero comprar esos peluches que me gustaron espérate porque si no traes el chicharo así que obviamente nosotros yo soy luz yo soy juan bernardo está en la cámara también y pues ya lo saben fue amigos comparten el vídeo díganos qué es lo que más les gustó y pues nos vamos a la próxima en esto que es juegos juguetes y coleccionables adiós